Tenemos más noticias de carácter nacional. El secretario ejecutivo de Conamigo, Raúl Berrios, dio detalles este día del apoyo que se está dando a las familias de los masacrados en Tamaulipas. Existe una solicitud por parte de Gerardo Zacarollas Agustín, que es familiar de la señorita Paola Damaris, que falleció terriblemente. Mis órdenes inmediatas, juntamente con el subsecretario, fue que se le dé atención, la atención vital en el ámbito de competencia con Amigua y que se apoye con el traslado del aeropuerto Aurora hasta su comunidad. Inclusive quisiera dejar claro que una de nuestras primeras gestiones también fue nombrar a la delegada de San Marcos, en virtud que al momento de nosotros tomar posesión no había autoridad ya y creo que ahorita por el momento y la situación que nos acontece, es importante que nosotros coordinemos tanto la llegada de acá como la recepción allá en la delegación departamental, siempre y cuando, como siempre lo he reiterado, con el apoyo de nuestro señor ministro de Relaciones Exteriores. Y comentarles que el día de hoy hemos delegado un equipo multidisciplinario que estarán realizando una visita a los familiares de nuestros migrantes que fallecieron trágicamente. Queremos manifestar rotundamente nuestro compromiso de cumplir con el mandato que tiene la institución, por lo tanto se estarán realizando todos los esfuerzos necesarios para poderle brindar apoyo en estos momentos tan duros que ellos están viviendo. También queremos dejar énfasis que nuestro apoyo es en coordinación con el señor ministro de Relaciones Exteriores, que él también está gestionando el valioso apoyo que tienen nuestros connacionales desde allá, y nosotros, por supuesto, con el mandato que tiene con Amigo acá, pues ya estamos gestionando las acciones para ayuda inmediatamente hacia los familiares.